Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Atención a la Juventud y el Deporte del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco para el periodo 2021-2024. Para dar inicio a esta sesión se procede a verificar la integración del coro legal, por lo cual solicitaría a la Secretaría Técnica tome lista de asistencia. Como le indica el regidor, procedo a nombrar lista de asistencia. Regidor Presidente Manuel Salvador Romero Cueva. Presente. Regidora vocal, Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidora vocal, Guadalupe Villaseñar Fonseca. Presente. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidor, le informo que al momento se encuentra la totalidad de los integrantes de este orden colegio. Muchas gracias. Es por eso que en términos de lo dispuesto por los artículos 19 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara curón legal para sesionar y declarar válidos los acuerdos y trabajos en los que esta sesión se realice, siendo las 10 horas con 8 minutos del día 23 de noviembre del año 2021. Para dar continuidad a la presente sesión, solicito a la Secretaría Técnica de lectura al orden del día propuesto de acuerdo a la convocatoria que se les hizo llegar. Como le instruyen, regidor. Número 1, lista de asistencia y verificación del quórum legal. Número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior con fecha 14 de octubre de 2021 de la Comisión Edilicia de Detención a la Juventud y Deporte. Número 4, discusión y en su caso aprobación del plan de trabajo de la Comisión Edilicia de Detención a la Juventud y Deporte. Número 5, discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone enviar a la Secretaría General asuntos pendientes por dictaminar para el trámite correspondiente. Número 6, asuntos varios. Número 7, señalamiento y hora de la próxima sesión de comisión. Y número 8, clausura. Escuadro, regidor. Se pregunta si se aprueba de ser así favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Para el desarrollo del orden del día, aprobado, relativo al tercer punto que tiene que ver con la lectura y aprobación y en su caso del acta de la sesión citada para su aprobación, comentarles que dicho instrumento se les hizo llegar con anticipación de conformidad a lo establecido por la fracción segunda del artículo 16 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, por lo que se les consulta si se omite la lectura y para ello se les pide que quien esté por la afirmativa sirvanse a manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Ahora bien, para votar el contenido del acta de referencia en lo general y en lo particular, se les pide en el mismo sentido que quien esté por la afirmativa sirvanse a manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la discusión y en su caso aprobación del plan de trabajo de la Comisión de Elicia de Atención a la Juventud y Deporte, dicho instrumento también fue circulado con antelación a cada uno de los municipios que integran este cuerpo colegiado, motivo por el cual son sabedores del sentido y el alcance del documento. En consecuencia, se apertura la discusión en lo general y en lo particular en torno a este asunto. Les consultaría a las regidoras si alguien desea hacer uso de la voz solicitando al secretario técnico y lleve a cabo el registro de oradoras. ¿Regidor le informó que…? No, solamente este… bueno, este no recuerdo haberlo recibido. Solamente revisarlo, lo voy a revisar. ¿Sí nos llegó el curso? Yo también estoy en duda. Sí, tengo la duda de sentir. Sí, por eso cuando dijo ahorita que lo mencionó, dije… Aquí está el correo que son ambos, la propuesta del plan de trabajo de la Comisión, el acta y el dictamen. ¿Alguien me queda el correo? Sí, claro. Sí, lo mandaban en institucional. Ajá. Sí, nada más que no. No, 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 no. A todo gusto podemos también considerarlo para que les pueda llegar la información. Muchas gracias. Se declara agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse en lo general y en lo particular el instrumento de referencia. Quienes estén por la afirmativa, sí van a manifestarlo levantando la mano, solicitando a la Secretaría Técnica nos informe el resultado. Como le indicaba el regidor, le informo que tenemos un total de cuatro votos, siendo a todos a favor. Muchas gracias, Secretaría. Continuando con el desahogo del orden del día y atendiendo el quinto punto relativo a la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de dictamen que aprueba enviar a la Secretaría General asuntos pendientes por dictaminar para el trámite correspondiente, dicha propuesta fue circulada con antelación para su valoración, razonamiento y análisis. Mismo que expresa los argumentos que sirven de precedente y motivan el punto resolutivo. De tal virtud y en conformidad con los artículos 43 y 70 del reglamento para el funcionamiento interno en las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se abre la discusión en lo general y en lo particular, consultando a regidoras si alguien desea hacer uso de la voz y para tal efecto se instruye a la Secretaría Técnica y lleva a cabo el registro de ordenadores. ¿Qué es lo que se ha decidido al informe que es únicamente solicitar los argumentos? Vamos a ahondar, independientemente de la exclusión de motivos que ya exprese al dictamen, de manera más práctica explicarlo. Cuando se aprueba el nuevo reglamento de administración y gobierno, se modifican algunas comisiones edilicias. Existían comisiones edilicias que abordaban diferentes temas. Con el nuevo reglamento, ya las nuevas comisiones edilicias, estos temas se han desprendido. En el caso de nosotros, hay temas de desarrollo social, hay temas de cultura, sobre todo de cultura, que no podríamos dictaminar en esta comisión porque dado el reglamento no es de nuestra competencia. Lo que marca la norma es emitir un dictamen para que se regresen esos turnos a comisión, a Secretaría General. Secretaría General los presente al Pleno del Ayuntamiento y el Presidente tenga bien a volverlos a derivar a las comisiones correspondientes. Entonces, es con ese espíritu ese dictamen, nada más para que los turnos que se presentaron en algún momento en temas de cultura en la anterior administración, pues tengan la oportunidad de que las comisiones edilicias les den salida y por tanto el Pleno del Ayuntamiento. Gracias. En este sentido, se declara agotada la discusión. Se les consultaría si es de aprobarse en lo general y en lo particular la propuesta que contiene el dictamen que aprueba enviar a la Secretaría General asuntos pendientes por dictaminar para el trámite correspondiente. En votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano, solicitando a la Secretaría Técnica nos informe el resultado. Como le indica el regidor, le informo que tenemos un total de cuatro votos, siendo todos a favor. Muchas gracias, aprobado. Con respecto al centro punto del orden del día, se les consultaría a las regidoras vocales. Si alguna desea hacer alguna intervención en este punto, de ser así, solicitaría a la Secretaría llevar a cabo el registro de oradores. Le informo que no se cuenta con un registro de oradores. Gracias. En ese sentido, agradeciendo nuevamente la disposición para que esta comisión pueda sesionar en cumplimiento al séptimo punto referente al señalamiento de día y hora de la próxima sesión, se dejaría pendiente la fecha previa convocatoria y que se les hará llegar por escrito en su momento. Asimismo, y conforme a lo señalado en el octavo y último aporte en punto del orden del día, siendo las 10 horas con 16 minutos del día martes 23 de noviembre del año 2021, se da por concluida la presente sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia en la Atención a la Juventud y Deporte. Agradeciendo a todas y a todos por su presencia. Muchísimas gracias.